Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana, que te esté yendo bien, que sigas buscando del Señor, que quizá el escuchar este episodio, este podcast, sea una forma en la que estás buscando más de Dios, en la que quizá por primera vez te estás acercando a Dios, o quizá eres alguien que ya tiene tiempo y le gusta seguir aprendiendo y leyendo sobre Dios. Entonces, espero que estés muy bien, el día de hoy quería platicarte de un pasaje de la Biblia que me lleva a otro pasaje y lo padre de la Biblia es precisamente eso, que puedes leer un pasaje de la Biblia y eso mismo te va a llevar a otro y luego ese a otro y a otro y muchas veces entre varios libros, y lo impresionante es que están libros conectados, libros que se escribieron con cientos de años de diferencia por autores que nunca se conocieron, quizá en diferentes continentes y es algo que a mí me gusta mucho de la Biblia porque creo que a veces la leemos como esperando que la Biblia me diga todo lo que debo saber, es decir, somos lectores muy pasivos a veces, esto me lo enseñaron en la facultad, en la carrera, que pues hay lectores pasivos y lectores activos y quien realmente define cómo debe ser es el autor, es decir, el autor va a escribir de cierta manera buscando que los lectores sean pasivos o activos, es decir, hay autores que escriben sus novelas o libros, cuentos, poemas, dándole todo al lector, es decir, tú no tienes que ponerte a pensar mucho ni conectar las cosas porque yo te lo voy a decir todo, y creo que hoy en día eso es muy común en las novelas muy populares, incluso en las películas y series, que llegamos a ver que pasa algo y uno te pregunta, ¿pero por qué pasó eso? ¿por qué dijo eso? ¿por qué reaccionó de esa manera? y a los segundos el otro personaje le contesta o explica, le dice, lo entendiste por esto, ¿verdad? o tú ya sabías esto, ¿verdad? y ahí uno dice, ah, ok, entonces por eso, y eso es porque pues la gente está acostumbrada así y llegan a tener más éxito las historias de ese tipo porque requieren menos esfuerzo, pero también existen muchas series, películas, libros, que incluso llegan a funcionar en los dos niveles, que tienen partes que te las van a explicar porque quieren que no te pierdas eso y entiendas por qué sucedió, pero también te dejan muchas pistas o te dejan muchas cosas en el camino para que cuando suceda dices, ah, claro, pues que ya habían anticipado esto o había pasado esto, y si no lo habías cachado, quizá no, pues lo sigues entendiendo, pero si sí lo viste y lo entendiste, eso te va a ayudar para disfrutarlo más y vas a decir, wow, qué padre que esté a diferentes niveles y hace tres capítulos dijeron esta frase o fueron a este lugar y por eso sucedió eso en este lugar o le repitió la frase que sucedió en aquel momento y no sé qué tipo de lector o aficionado seas tú, creo que la mayoría diría que pasivo porque, como digo, es pues lo más sencillo y no tiene realmente nada de malo también es que muchas veces no estamos acostumbrados, no es que no nos guste muchas personas dicen, yo quisiera entenderlo así y verlo así y entenderlo a diferentes capas como otras personas pero te preguntaría de qué tipo crees que es la Biblia crees que la Biblia fue escrita a través del Espíritu Santo o bueno, inspirado por el Espíritu Santo a través de hombres pero pensada para que fuera pasiva, una lectura pasiva o una lectura activa no sé si lo habías pensado quizá pero quizás si has tomado alguna clase de interpretación de la Biblia, de hermenéutica te darás cuenta que es muy fácil responder que pues es activa la Biblia es muy buena en dar pistas, en dar frases que si tú no conoces el resto de la Biblia se te van a pasar por alto y quizás si entiendes en sí de lo que se trata el pasaje la sección de la Biblia, de un libro pero si tienes conocimiento del resto y además puedes ligarlo porque te acuerdas de y le diste la importancia quizá cuando dijeron una frase dijiste que es raro que se le llamara así a esta persona y luego ves que 20, 30 libros después, mil años después en la historia se le llama así a alguien pues te das cuenta que pues está todo ligado de hecho hay hasta gráficas que se han hecho de todos los enlaces que hay en la Biblia entre libros, entre autores y es sorprendente entonces la Biblia te animaría a que después de haberte platicado todo esto cuando la leas tú, la lees de una manera activa estés buscando ver por qué habrá dicho Jesús esta frase por qué se habrá llamado Jesús a él mismo de esta manera y la gran parte de, sobre todo estamos en el Nuevo Testamento la gran parte del por qué va a estar en el Antiguo Testamento de ahí que sea tan importante leer el Nuevo Testamento perdón el Nuevo creo que la mayoría de la gente lo lee se siente más cómodo leyéndolo el Antiguo llega a intimidar más a las personas en general pero en serio que leer el Antiguo te permite entender mejor el Nuevo Testamento porque si te quedas solamente con el Nuevo Testamento te vas a perder de muchísimo en un ejemplo actual sería como querer ver las películas de los Avengers las últimas que salieron las de donde pelean con Thanos y lo derrotan sería verlas y claro que lo puedes disfrutar y decir que padre está genial que buena historia que padres personajes pero si no has visto todas las películas que vienen antes no le vas a agarrar el mismo significado no va a significar lo mismo para ti la muerte de un personaje o el que viva un personaje o que le den cierto final entonces esa sería una analogía moderna que podría ser y entonces vamos a ver el texto de hoy que te digo que me lleva a otro texto estos si están en el Nuevo Testamento pero en diferentes libros así que vamos a verlos y quería leer contigo primero Mateo capítulo 7 versículos 24 al 29 voy a leer y aquí te explico rápidamente qué pasó antes de esto lo que pasó es que Jesús dio el sermón del monte el muy conocido sermón del monte donde son varios capítulos en el libro de Mateo donde da las bienaventuranzas que seguramente has escuchado alguna vez da nuevas leyes por así decirlo porque dice ustedes han escuchado decir esto pues yo les digo que es así que curioso ¿no? yo no conozco ningún profeta que haya dicho ustedes escucharon decir de Dios esto pero ahora yo vengo a decirles esto creo que solamente Dios podría hacer algo así reiterar y explicar y expandir en la ley creo que es algo que solamente Dios podría hacer y pues Jesús es el que lo hace ¿no? y curiosamente en el Antiguo Testamento cuando se les da la ley se les da en un monte en el monte Sinaí y acá tenemos que Jesús les está dando de nuevo la ley sentado en un monte y ellos escuchando que son paralelismos y es a lo que me refiero con estas conexiones que llega a haber entonces voy a leer esta parte que viene esta es la conclusión del sermón del monte eso lo puedes ir a leer no es el punto yo lo que quiero ver el sermón del monte en sí sino quiero ver esto que dice Jesús sobre sus palabras sobre lo que ha enseñado y dice así cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina y cuando terminó Jesús estas palabras que no solamente son estas incluyen todo el sermón del monte la gente se admiraba de su doctrina es decir de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas es decir esto de como quien tiene autoridad quizá uno puede pensar ah o sea les hablaba feo y les hablaba como que yo lo que digo eso es pero no realmente sería como que más ahorita nosotros pensar en la autoridad moderna más bien yo creo a lo que se refiere que les hablaba con autoridad es que podían ellos intuir que lo que él decía era verdad y que el que lo dijera a él si tenía sentido es decir si llegaba cualquier otra persona y les decía oigan ustedes han escuchado decir que no deben hacer esto pero yo les digo seguramente hubieran dicho y tú quien eres para decirnos eso porque nos dices porque vamos a creerte sin embargo aquí remarca la biblia a él lo escuchaban y lo escuchaban porque les enseñaba como quien tiene autoridad es decir como quien tiene el poder y la autoridad para decirles esas cosas y yo creo que ha sido algo muy padre verlo y entenderlo de esa manera saber y si es que él tiene algo cuando lo dice y como lo dice que a él si le creo que pueda decirlo a ti no pero que lo diga si le creo y aquí entonces quiero tocar dos puntos antes de pasar al otro versículo que comentaba primero creo que alguien podría hacer el caso o dar el punto de decir bueno nosotros como cristianos como creyentes creyentes de la biblia en cristo creemos que la salvación no es por obras creemos que la salvación es por gracia por medio de la fe entonces no es algo que haga yo no me la puedo ganar con buenas obras no me la puedo ganar haciendo cosas ni como si fuera un pago que tengo que dar yo porque cristo ya lo pagó todo cristo es el que me permite a mí acceder a la salvación que es algo tan valioso que yo no podría alcanzar con mis buenas obras pero él la hizo disponible y yo solamente tengo que creer que su obra me limpia me perdona y me salva es decir me trae del reino de las tinieblas al reino de la luz entonces no es por obras porque nada de lo que yo pueda hacer aunque sean cosas buenas y aunque la biblia la saliente dice pero a través de las obras nadie va a poder ser salvo entonces aquí yo creo que alguien podría hacer el caso decir oye pero ahí jesús dice que tienes que hacer cosas es decir jesús dice que tú tienes que hacer obras y entonces así serás considerado alguien que edificó su casa sobre la roca porque el versículo 24 dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca es decir sobre un fundamento firme que la misma biblia luego nos va a decir que cristo es la roca pero entonces alguien podría hacer aquí el caso y decir ves si tienes que hacer obras y si tienes que hacer cosas ¿por qué? porque Jesús mismo lo dice pero será que se está refiriendo o está haciendo énfasis en sí nada más en las obras te pregunto porque en el versículo si nos vamos tres versículos atrás voy a leer del 21 al 23 fíjate lo que dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca los conocí apartados de mí hacedores de maldad y aquí curiosamente tenemos de nuevo esto de hacer las cosas pero vemos que aquí las personas estas a las que se refiere Jesús dice que en aquel día dirán oye nosotros hicimos esto hicimos esto hicimos muchos milagros o sea obras y uno diría oye pues si alguien profetiza y si alguien echa fuera demonios y si alguien hace milagros pues como no va a ser de Dios que ese es el argumento de muchas personas dice bueno pues es que tú te vas por lo que enseña o su doctrina pero mira sus obras nada más y aquí vemos que no solamente son las obras es decir el solamente hacer cosas que parecen ser venidas de Dios y parecen ser buenas y digo parecen ser porque pues tal cual podemos decir profetizar en tu nombre echar fuera demonios y hacer milagros en el nombre de Jesús pues son cosas buenas uno diría son buenas obras y hasta muestran que alguien es realmente creyente en otras versiones o traducciones llega a decir apartense ustedes que hacen maldad o aquellos que practican aquello que o que viven como si no hubiera ley es decir como si no supieran lo que está bien y lo que está mal pero también en el versículo 21 se nos dice el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos la pregunta sería cuál es la voluntad del Padre para con nosotros en otra parte de la escritura nos dice que lo que Dios quiere es que creamos en Dios en el Padre y en Cristo a quien Él ha enviado de hecho dice esta es la vida eterna que crean en Él y a Cristo es decir eso es hacer la voluntad de Dios pero muchas veces nosotros le queremos agregar significado a eso y decir a ver sí, sí pero hacer la voluntad es ir a hacer esto y agregarle esto y no faltar a este lugar que son cosas buenas y es que a veces confundimos el que algo sea bueno con que algo sea que amerite salvación es decir ir a la iglesia leer la Biblia ser fiel servir participar en la iglesia ayudar a los pobres dejar uno sus cosas por ir a hacer cosas de ministerio todo eso son cosas muy buenas y son cosas que deberíamos hacer como seguidores de Cristo pero el que sean buenas y que deberían ser cosas que hagamos como seguidores de Cristo no las convierte en cosas que nos salven y eso yo creo que eso es algo que hasta el día de hoy en la iglesia se sigue siendo controvertido el hecho de que alguien diga oye el venir a la iglesia aquí todos los domingos y ser fiel congregante de la iglesia no te haces algo y luego la gente ah entonces que estás diciendo que no debería venir a la iglesia no le han desenseñado a la gente que no venga a la iglesia pero ese no es el punto porque luego lo que termina pensando la gente es ah bueno pues con que venga no sé si sepan a mí me gustan mucho las historias de los asesinos seriales ya sé que es muy raro pero me llama mucho la atención la psicología y lo que pensaban ellos y en un libro que leí se menciona un asesino serial que no lo recomiendo que lo busquen y no lo recomiendo que busquen más de él a menos de que les guste el tema que se llama BTK un asesino serial de Estados Unidos que él hacía cosas horribles con las personas que asesinaba y llegó a asesinar niños mujeres hombres y hacía cosas sexuales horribles con los cuerpos hacía atrocidades y además él tenía problemas mentales porque él también en su tiempo libre él se disfrazaba de mujer se tomaba fotos en posiciones atado de pies de manos o sea muy muy feo y no lo pudieron atrapar como por 40 años la manera en que lo atraparon es que una vez el periódico local publica un artículo diciendo que ya habían pasado veintitantos cuarenta y tantos años del primer homicidio de este asesino BTK le decían pero pues ya estaban libres de él y pensaban que o había sido arrestado por alguna otra cosa o ya había muerto o que ya se había envejecido o cualquier cosa pero ya no está y él envía un mensaje y empieza a comunicarse con los del periódico y todo esto porque dijo como que se van a olvidar de mí nadie debe olvidarse de mí el orgullo y en uno de los mensajes les dijo les puedo mandar un disquete en aquel tiempo los disquete 2007-2008 me parece les mando un disquete y en ese disquete les voy a mandar fotos y evidencia que seguramente ni la policía tiene para que sepan que soy yo y que sigo vivo y les aseguro que van a ver un asesinato pronto de parte mía y es un ton caso empezó a dejar cajas con con cosas que tenía de sus antiguas víctimas sus trofeos y así se dieron cuenta que si era él porque tenía identificaciones que nunca se encontraron anillos joyas fotos y dibujaba como había dejado los cuerpos cosas que solamente la policía sabía y este hombre le dice y le dicen ellos se preguntan los del periódico en serio será tan tonto como para mandar un disquete porque seguramente sabes que todo eso deja un registro electrónico es decir el disquete de alguna manera graba un registro lleva un registro de donde se metió en que computadora era quizá donde estaba si se conecta internet cositas así y ellos le dijeron si mándalo pensando que era una burla o que no lo iba a hacer pero pues era un señor ya grande lo manda y descubren por el registro que tiene el disquete dice que el último dispositivo donde se conectó donde fue introducido fue en una computadora de la iglesia luterana de no sé qué de la ciudad es una iglesia cristiana y dijeron en serio y con el usuario tal y tal entonces lo buscaron checaron quien era la persona en sus bases de datos de la policía hicieron cuenta que coincidía la edad donde había vivido el tiempo que tenía ahí muchas cosas y fueron lo buscaron lo atraparon y él era uno de los líderes de la iglesia luterana de esa ciudad de la iglesia cristiana de esa ciudad una iglesia grande era de los líderes entonces aquí sin duda Jesús por eso nos dice van a llegar muchos de ustedes diciendo oye porque a él lo atraparon pero cuántos cientos o miles de personas de líderes de supuestos cristianos en la historia han estado en la iglesia y nunca los descubrieron y murieron como pastores como líderes como diáconos como obispos lo que sea y nadie nunca supo lo que hicieron y quizá no sea el nivel de él o quizá sea un nivel peor pero quizá lleguen con Jesús y les digan oye pero yo hice esto y esto y esto y Jesús te le dice yo nunca te conocí y nunca te conocí no significa que Jesús no supiera quién es y todo se refiere a nunca te conocí a un nivel personal a un nivel íntimo como hijo como alguien redimido como salvado yo nunca te conocí y a eso estás refiriendo pero aquí entonces podemos ver yo creo lo que les decía el versículo 21 el que hace la voluntad de mi padre que creer en Cristo el rendirse a Cristo el arrepentirse el pedir perdón que es lo que les decía Jesús a los mismos discípulos o a las personas que lo acompañaban cuando llegaba a sanarlos que les decía ve ya no peques más tu fe te ha salvado o por tu fe se ha hecho esto o sea la voluntad de Dios siempre ha sido que tengamos fe pero entonces cuando vemos estos que hay gente que puede hacer obras que parecen buenas y realmente eso no te lleva a la salvación entonces podemos tomar en cuenta que a lo que Jesús se refiere no solamente es hacer las cosas sino la motivación de por qué haces las cosas o bajo o sobre qué qué base hace las cosas es decir hace las cosas porque quieres glorificar a Dios o lo haces para tú glorificarte es decir vas y te gusta decir que eres cristiano pero porque quieres que te vean de cierta manera o porque realmente quieres alcanzarlos con Cristo o no sé quizá te va bien en algo y tú realmente tú siempre dices que yo lo hago por Dios y es que esto es para la gloria de Dios pero en cuanto te reconocen dices esto lo hice yo y esto sí gracias a Dios pero fue porque yo y yo y yo y yo por quien lo hiciste entonces aquí vemos que más que las obras lo que Jesús le importa es que está detrás de las obras y aquí también podemos ver entonces el fundamento sobre qué las estás haciendo para quién las estás haciendo y entonces ahí es el primer punto no que estuve en largo pero el primer punto sobre si dijéramos que esto aquí Jesús está diciendo que es por obras ver los versículos anteriores nos recordaría y nos daría claridad de que no se trata de las obras porque va a haber gente que haga obras buenas pero que no conozca a Jesús ¿por qué? porque va más allá de las obras no se limita solamente a las obras tiene que ver con el por qué las haces no es lo mismo ir a la iglesia porque me obligan o porque mis papás me dijeron que si voy cada domingo después de cuatro domingos me van a llevar a comer al lugar padre o me van a comprar el celular que yo quiero no es lo mismo ir a la iglesia por eso que ir a la iglesia porque tú sabes que necesitas ir a la iglesia porque tú sabes que Jesús te ha dado una familia en Cristo y sabes que al ir estás aprendiendo estás enseñando quizá a otros y estás trabajando para el cuerpo de Cristo es decir usas lo que Dios te ha dado entonces ahí estás poniendo al servicio tu tiempo los dones que Dios te ha dado lo que Dios te ha permitido hacer y es muy diferente el por qué se hace quizá los dos van a la iglesia quizá los dos tocan quizá los dos reciban a la gente pero el que está detrás es lo más importante y es lo que va a determinar si lo que haces es válido para Cristo o si no es válido para Cristo en el sentido de para su gloria o no es para su gloria y también hay otro pasaje de la Biblia que habla de que en algún momento con Dios se revelará todo eso y se verá para quién hicimos las obras pero bueno ahí está no está alentando Jesús ni está diciendo que a través de las obras vamos a ser salvos y de aquí lo segundo que quiero que notemos es que no sé si te habías fijado si es que ya había leído este pasaje que a los dos o a las dos personas que se refiere el pasaje les pasa lo mismo es decir aquel que tiene su casa fundada sobre la roca dice que descendió lluvia vinieron ríos soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y qué le pasa a la casa de aquel que la puso sobre la arena descendió lluvia vinieron ríos soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa entonces les pasó exactamente lo mismo aquí vemos un argumento para en contra de aquello que llegan a decir muchos que tú como cristiano tú no deberías estar enfermo o el plan de Dios es que tú nunca estés enfermo o Dios no quiere que tú estés enfermo o Dios no quiere que tú andes batallando Dios para nada quiere que tú tengas pobreza o Dios no quiere que tú sufras que uno lo escucha así y dice pues claro Dios no va a querer eso pero lo dicen como si Dios fuera el que te estuviera provocando esas cosas cuando este pasaje y también el libro de lamentaciones por ejemplo o también este otro libro de sabiduría del que nos habla Salomón Eclesiastes también habla de que las mismas cosas le pasan al justo y al injusto es decir para los dos sale el sol para los dos llega la lluvia los dos viven y mueren los dos se van a convertir en polvo y eso entonces viene desde antes no es nada nuevo esto que está diciendo Jesús de que tanto al insensato como al que escucha y es sabio les van a pasar las mismas cosas nunca dice Jesús el que construya su casa sobre la roca no va a descender lluvia ni vendrán ríos ni soplarán vientos no dice les va a pasar lo mismo o sea no porque ustedes tengan el cimiento correcto y ellos el incorrecto significa que ustedes van a vivir cosas diferentes o que ustedes no les van a pasar porque aquí está hablando de cosas difíciles de pruebas de dificultades dice les va a pasar lo mismo o sea tú también vas a batallar por dinero quizá tú también vas a batallar porque no tienes para pagar cierta cosa o tú también vas a batallar con tus hijos o tú también vas a batallar en tu matrimonio son cosas que van a suceder nadie dice y Jesús nunca dice que no van a pasar al contrario varias veces nos hace saber oigan van a batallar y aquí incluso nos dice van a batallar igual que los no creyentes en ciertas cosas pero cuál es lo importante qué es realmente lo que nos va a ayudar y nos va a hacer la diferencia no somos nosotros ni son nuestras circunstancias las que van a ser diferentes va a ser Cristo si tenemos a Cristo en nuestra vida que es la roca o si no lo tenemos y eso es lo que debería darnos paz y tranquilidad en los momentos difíciles no antes no pensar en que no llegarán sino saber que aunque lleguen no hay nada que pueda derribar nuestra casa no hay nada que pueda derribar nuestra porción en Cristo y esa es la seguridad que podemos tener es decir si llegarán los vientos fuertes llegarán las lluvias azotarán moverán el techo quizás se lo vuelen pero permaneceremos en Cristo y eso es algo que que debemos estar agradecidos es algo que podemos ver en la vida de Pablo también que decía Pablo para mí vivir es Cristo y morir es ganancia es decir qué le podías hacer Pablo para torturarlo si lo golpeabas o lo torturabas Pablo decía genial estoy compartiendo en las dolencias y en los castigos de Cristo genial gracias por hacerme el favor de que me hicieron compartir lo mismo que él sufrió y dicen bueno vamos a matarlo bueno si me matan perfecto porque voy con Cristo y dicen bueno vamos a dejarlo con vida y que sufra dice para mí vivir es Cristo entonces qué le hacemos no hay nada que se le pueda hacer al creyente que está fundamentado en la roca en Cristo y lo entiende porque yo siento que muchos tenemos el fundamento de Cristo pero nos enfocamos en otras cosas en las ventanas en el techo y no vemos que estamos parados sobre la roca porque cuando entendemos eso no hay nada que nos pueda pasar que nos haga dudar realmente de Cristo y no dudo no digo dudar de híjole señor porque para hacer esto eso es normal pero el realmente saber y si alguien te dice a ti Dios te abandona y decir no a mí Dios no me abandona porque Dios ya me había dicho que yo podría pasar esto me tocó pasarlo vivirlo está bien pero el fundamento ahí sigue y Cristo sigue siendo el mismo ayer hoy y lo será mañana y esa es una seguridad que podemos tener y podemos tenerla hoy si entendemos esto si entendemos que Cristo es firme que Cristo no cambia que Cristo no vacila que Jesús no duda de si nos salvó bien o no debería habernos salvado a nosotros si se equivocó si mejor debió haber salvado al vecino se equivocó de casa cuando el Espíritu Santo llegó a nuestra casa se equivocó de número y era enseguida no podemos tener la seguridad de que nos salvó y que estamos firmes en Él y nada más no en mis obras porque yo quizá mañana no pueda hacer las obras no en mi humor o lo que siento porque el día de mañana podría sentirme fatal y que Dios me abandonó pero si me recuerdo por encima de todo lo que dijo Jesús en su palabra puedo decir sí me quedé hasta sin casa me quedó solamente la mesa y la silla pero sigo estando sobre la roca y eso nadie me lo quita y nadie me va a mover no porque yo sea muy bueno y porque yo tenga mucha fe sino porque Cristo es el que no se va a mover y a Él nadie lo va a sacudir ni lo va a quebrar ni lo va a hacer arrojarme de aquí esa es la seguridad que podemos tener y ahora esto sobre entregar nuestra vida a Cristo me recuerda a lo que quería llevarte que es en Lucas 14 Lucas 14 versículo 28 en adelante y me recuerda esto porque también está hablando como del fundamento y una construcción eso es lo que se me vino a la mente fíjate lo que dice porque quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que los que la vean comiencen a hacer burla de Él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar o que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra Él con 20.000 y si no puede cuando el otro está todavía lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo pero aquí quiero hacer énfasis en los primeros versículos que leí alguien que quiere construir algo que va a tener una importancia grande porque las torres obviamente tenían una importancia no solamente estética sino que en la batalla eran muy prácticas era donde se podía ver al enemigo y avisar a la ciudad y podría de eso depender si se salvaba la gente o si moría entonces por eso cuando alguien les dice si ustedes van a hacer una torre para la ciudad no la van a hacer donde sea ni de cualquier manera tienen que pensarlo y si alguien llegara y hiciera una torre sin pensarlo y no calcular las cosas se burlarían de él porque diría pues como pudiste empezar sin saber lo que venía y por no saberlo por no pensarlo por no planearlo por no considerarlo no pudiste terminarlo y aquí está hablando de la vida cristiana Jesús le está diciendo ustedes si van a decidir seguirme si van a decidir entregar su vida a mí tienen que considerarlo bien has considerado lo que es seguir a Cristo porque yo creo que se relaciona esto con lo otro en que si lo consideras y lo entiendes te lo haces en la mente y lo afianzas o sea realmente lo crees y lo estableces en tu mente lo que es seguir a Cristo cuando vengan las tormentas la lluvia los vientos como veíamos que decía Jesús pues vas a saber dónde estás plantado ya no solamente es dónde estás plantado sino saber dónde estás plantado el entender que porque imagínate alguien podría hacer una construcción moderna y decir pues yo uso estos materiales porque me los recomendó tal amigo pero pues nunca los he probado ni realmente he visto cuáles son las especificaciones pero me los recomendó Juan y pues yo creo que está bien esa persona si alguna vez llega a pasar que empieza a llover o que llega una tormenta muy dura o un sismo yo qué sé va a decir híjole nunca me fijé si la estructura que hice aguantaba esto los materiales que yo compré porque nunca me puse a leer las especificaciones sin embargo si esa persona desde antes consideró y dijo no yo estoy seguro de que eso que construí va a permanecer aunque caiga un terremoto de tal magnitud porque yo supe con qué materiales lo hice y yo sé de qué está hecho yo sé lo que compré puede dormir tranquilo aquel que no consideró con qué estaba construyendo va a dormir inquieto va a dormir con ansiedad va a dormir inseguro no estando seguro de si hizo una decisión correcta yo te animaría incluso si tú crees que eres un creyente que tiene años en Cristo o sea verdadero o si eres alguien sobre todo que apenas está empezando en las cosas de Dios cualquiera sea tu situación yo te animaría hoy a no decir esto se lo voy a pasar a mi amigo porque o a mi amiga porque él debe escuchar esto ella debe escuchar esto primero para ti consideraste o has considerado en algún momento lo que es seguir a Cristo que las palabras que dice él al final de este pasaje cuando dice cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo lo has considerado eso porque sin duda no hay un un centro de canje para cristianos donde digas ven y trae todas tus posesiones aquí para ser considerado cristiano no o sea cuando Jesús dice esto no dice que vendamos ya todo lo que tenemos o o regalemos todo lo que tenemos o dejemos todo lo que tenemos pero habla más de una un entendimiento una actitud de saber que quizá tengas que dejarlo todo o quizá lo llegues a perder todo has pensado eso o tú has dicho no a mi Dios nunca me va a dejar pasar eso a mi Dios nunca me va a dejar sufrir algo así no no él me va a cuidar porque él me va a proveer y si es cierto pero también habla la Biblia de que Dios provee pero también habla la Biblia de que Dios puede tomar cosas y a veces son por pruebas a veces son para que Dios se glorifique porque en eso Dios se puede glorificar para algo más adelante quizá es para enseñarte algo no sabes la razón entonces no podrías llamar a Dios bueno o malo porque no sabes la razón tú pero la Biblia dice que Dios es bueno pero has considerado que es seguir a Cristo o solamente lo sigues porque se te hace muy bonito y lo amas y te gustó el mensaje que no tiene nada de malo y no es razón para pensar que no eres salvo pero ok eso es bueno pero has considerado también que es seguir a Cristo has considerado que te convierte o que como te ve Dios ahora que eres creyente ahora que reconoces y aceptas la salvación todo ese tipo de cosas que ya lo hemos dicho muchas veces aquí yo solo con Dante que vienen en la Biblia y que tienes que leer la Biblia para conocerlas pero has pensado en eso es decir hoy en día como ya lo he platicado en otro episodio esto del fundamento hoy lo llamaríamos nuestra identidad es decir que te define que te mantiene y hay gente que tiene su fundamento en cosas que para ellos son muy fuertes es decir yo lo que yo he logrado en mi vida eso es lo que me mantiene ahí y yo fui el que construí todo y yo lo que tengo es por mí y cositas así o su educación o sus logros o su físico o su intelecto o su posición o el poder que tienen el título mil cosas pero esas cosas se pueden acabar de un día para otro o quizá de dos días para otro o quizá en un mes pero se pueden acabar son arena tú has considerado cuando sigues a Cristo o antes de seguirlo has considerado lo que es has considerado que si lo sigues puede que pases burlas puede que pases dificultades puede que pases cosas difíciles puede que pases oprobio que te den la espalda que te dejen que te abandonen esas son cosas que generalmente se nos dice pero has considerado también que al seguirlo tienes un fundamento firme tienes un amor que nunca se va a alejar de ti tienes abogado para con el padre tienes un padre que te ama tienes una familia nueva tienes un corazón renovado tienes en ti el sello del espíritu santo y tienes el espíritu santo que te va transformando de gloria en gloria has considerado lo que es seguir a Cristo o simplemente te has quedado en que gracias a Cristo soy salvo pero por eso cuando llegan las dificultades te mueves y sientes que te caes y dudas de Dios y dudas de su bondad y dudas de si realmente te ama y dudas de si realmente será su seguidor si realmente te salvó o si habrás imaginado todo todo eso viene porque no estamos firmes en el fundamento que ya tenemos tenemos la roca y nos queremos subir a una silla tenemos la roca y nos queremos subir a la mesa en vez de plantarnos en la roca confiados en que la roca no se va a romper estás confiando en Cristo muchas gracias por escuchar este episodio no olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook Instagram y Youtube donde subimos más contenido que nos lleva a razonar analizar y meditar en las cosas de Dios espero que estés bien Dios te bendiga